¿Estás escuchando? Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas a un nuevo episodio de Charla con Atenea Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de pitia entre las deidades y vosotros Los mortales deseosos de aprender sobre mitología Yo sé que a muchos os dejéis con la intriga porque el episodio de hoy es de los que os gustan De los que llevan ahí consistencia con el puchero andaluz Y desde luego no es para menos porque telita Recordemos que en el episodio anterior repasamos el inicio de lo que sería el ciclo cretense y el nacimiento de Zeus Así como las aventuras de Europa y sus hermanos En consecuencia hoy nos toca Minos y el Minotauro Aviso navegante, estas historias son largas Así que he decidido dividirlas todas un poquito más Y sintiéndolo mucho por los que estáis ahí ojo a vizor Para saber lo que pasó con Teseo En este episodio no se va a hablar de Teseo ¿Vale? Siento desilusionaros Pero ya llegarán poquito a poco Porque lo que nos viene hoy es Buf, buf Hoy nos centramos en Minos y Minos Madre mía con Minos Minos tiene telita Pero antes de comenzar Tengo que recordaros que podéis seguirme en redes sociales como Arroba Paquivel Con B y con dos L al final Donde voy a ir avisando de cuando se publiquen los episodios Y voy a ir subiendo cositas sobre todo historias interesantes Sin más, vamos con esta maraña de infidelidades Zogofilia Y qué repelú me está dando nada más que de pensarlo ya El personaje de Minos ha sido bastante recurrente a lo largo de la historia Llegando a nuestros días a formar parte de obras como videojuegos Ve así God of War 3, por ejemplo Un juegazo En el que participaba como uno de los tres jueces de los muertos en el Hades De lo que ahora después os hablaréis O en Dante's Inferno, por ejemplo También salía haciendo el mismo papel Y también ha formado parte de diferentes obras literarias Tanto en Occidente como puede ser la saga de Percy Jackson Más concretamente el libro de la batalla del laberinto Como en Oriente con el manga y anime Senseiya Donde también aparece como uno de los tres jueces del infierno Esto de los jueces deriva de la Eneira Una obra de Virgilio En la que Minos era el juez de los fallecidos por pena de muerte Tras ser acusado falsamente Eso es la Eneira En esta obra Minos se sienta sobre una enorme urna Y ahí decide si las almas van a ir al Eliseo o al Tártaro Mientras que su hermano Radamanti decide los castigos que enfrentarán los que vayan al Tártaro Que sería algo así como el infierno en religiones como la cristiana Sin embargo, esta es solo una de las versiones Ya que en otras se nos cuenta que los tres jueces eran Eago, que juzgaba las almas de los occidentales Radamanti, que juzgaba las almas de los orientales Y finalmente Minos, que era el que tenía realmente el voto decisivo Fuera como fuese, esto ocurrió tras la muerte del rey Y como regalo de su supuesto padre Zeus Pero antes de eso ocurrieron infinidad de cosas Y yo voy a intentar contaros todas O al menos todas las que pueda a lo largo de estos minutos del podcast Vamos a empezar por una de las controversias que a día de hoy Siguen trayendo de cabeza a los filólogos clásicos e historiadores de este periodo ¿Quién fue realmente Minos? Porque parece coincidirse en que, en gran parte, era un personaje de origen mitológico Pero al parecer hay pruebas arqueológicas que dejan entrever la posibilidad De que Minos fuese realmente uno de los reyes que tuvo Greta O que esta fuese la palabra en sí que se usaba para definir a el rey En cualquier caso, existen dos posibles Minos dentro de esta historia El primero sería el que os contaba el otro día Que nació de la unión entre Zeus y Europa Siendo hermano de Sarpedón y de Radamantis Y criado por Asterion dentro de Greta Muerto este último sería Minos El que tras desterrar y desheredar a su hermano Según alguna fuente, se hace con el trono Este Minos fue un rey benévolo que tuvo la gracia de los dioses Y esa es la razón de que a su muerte Le concediesen tanto a él como a su hermano Radamantis Y a su hermanastro Eacup el puesto de juez dentro de la ave Este Minos tuvo una mujer llamada Itone Nombre que casualmente coincide con una de las ciudades Que es mencionada en el catálogo de las naves de la Ilíada de Homero Y de esta unión nació Licastu Que sería el sucesor como rey de Greta A su vez Licastu se casó con Ideas Que era hija de Coribas y supuestamente de la deosa Cibeles Y tuvieron un hijo al que decidieron llamar Minos en honor a su abuelo ¿Qué pasa aquí entonces? Pues que sería este segundo Minos Nieto del hijo de Zeus, el tirano que todos conocemos Y que ocasionó toda la historia de Minotauro, Teseo, Ariadna y demás De este segundo Minos se encuentra que fue mucho más mujeriego que su abuelo Ya que tuvo 18 hijos e hijas con más de 5 mujeres diferentes Delita el Minos Dentro de estos hijos podemos encontrar a la famosa Ariadna A Deucalion, Fedra, Glauco, Asterion o Euríale entre otros Precisamente es su descendencia la que también conecta este ciclo cretense Con el ciclo troyano Ya que fue su nieto Idomeneo el que llevó a los cretense a la guerra de Trulla Además su hija Euríale fue la madre del héroe Orión Tras relacionarse con el dios olímpico Poseidón Un follón Esto es como ya hemos visto muchas veces dentro de la cultura antigua Un batiburrillo de gente que al final resultaban ser todos parientes de una u otra forma Lo que he dicho, un follón de familia Este segundo Minos reinó tanto en Creta como en las islas de Negeo Pero su residencia habitual durante un periodo Según la mayoría de los autores de 9 años fue Nossos Tras ese tiempo se recluyó a una cueva sagrada Para llevar el gobierno de la isla Según los mandatos que el propio Zeus le iba trasladando a esa cueva Algo que me recuerda enormemente a lo que pasó con Moisés Cuando viajó para recopilar los mandamientos Coincidencia puede ser Cada cual ya que saque sus propias conclusiones Cabe destacar que en casi todos los textos antiguos destacan, valga la redundancia, a Minos Por ser un buen rey que impulsó leyes justas y hasta acabó con la piratería que asustaba la isla Llegando incluso a ser la base de todas estas leyes Para lo que luego sería la constitución que Licurgo terminaría por acuñar según algunas fuentes Y la que sería la constitución de Esparta Que es una de las constituciones más aclamadas dentro del mundo antiguo En esta línea de pensamiento es este Minos En que tras morir acaba siendo uno de los jueces del ADE El Minos bueno Por otro lado, la tradición ática y durante la supremacía de Atenas A Minos se le recordaba como un auténtico tirano Que demandó tributos para el Minotauro Aquí podríamos interpretar justo esa coincidencia de los dos Minos Que uno fuese el benévolo y el otro tirano Lo que es seguro es que hay suficientes restos arqueológicos Gracias, entre otros, a Arthur Evans Como para determinar que Creta fue una civilización Que en algún momento fue regida por Minos Y que fue tan grande que hasta Atenas y Micenas le rendían pleitesía Razón por la que se determinó que hubiese dentro de los libros de historia Una parte denominada civilización Minoica en honor a este rey Ya fuese benévolo o tirano o ya fuese el uno o el dos Minos está muy integrado en el imaginario griego Por lo que su figura forma parte de una tradición En la que se entrelazan diferentes historias mitológicas La primera que quiero contaros es más una curiosidad que una historia extensa Pero no deja de ser potente Como os he comentado, este segundo rey Minos tuvo muchos hijos Pero estaba casado Su esposa se llamaba Pasifae Que casualmente no era una mujer cualquiera Se trataba de la hija del dios Helios El dios del sol Y la ninfa Creta Porque Creta, además de ser un lugar Era también el nombre de una ninfa Esto quiere decir que Pasifae era la hermana de la gran conocida Circe Una de las primeras brujas dentro de la mitología Este dato es importante precisamente porque da a entender que tanto Circe como Pasifae Y toda su familia de ninfa Tenían conocimiento sobre magia antigua Esto le dio la potestad a la reina de Creta Para poder vengarse de su marido Ya que eran tantas sus infidelidades Que Pasifae decidió echarle una maldición a Minos Cada vez que tuviera relaciones con otras mujeres No eyacularía semen, que sería lo normal Sino criaturas relacionadas con su estirpe En este caso serpientes, escorpiones y escolopendras Que si no sabéis lo que es, da un poco de grima Porque son así como gusanos alargados con muchas patas Tipo los cien pies, pero bastante más grandes Y con unas patas y un caparazón mucho más duro y resistente Buscadlo en Google que opada un escalofrío fijo ¿Cómo se libró de esto a Minos? Porque claro, tened en cuenta que si eso salía de él Atacaba a las mujeres con las que acababa de estar Y en consecuencia la mayoría terminaban muriendo Claro, ¿qué pasa? Minos tuvo más hijos Así que lógicamente en algún momento se libró de esto Pues fue gracias a Procris Esta muchacha era una de las tantas princesas que tuvo Atenas Resulta que según el mito de Apolodoro Procris fue sobornada con una corona de oro Para que durmiera con Teleón Una historia que voy a pasar de contaros Porque no viene al caso ahora mismo Pero el caso es que su marido la descubrió en pleno acto Y en aquella época la pena por infidelidad Por parte de la mujer era bastante chunga Llegando en algunos casos a pena de muerte Es por esto que decide huir hasta Creta Y refugiarse junto a Minos Esta muchacha conocía a Circe Y le aseguró a Minos que podría curarlo con su ayuda Así que fue la propia hermana de Pasifae Puede que sin saberlo La que le entregó a Procris El brebaje que curó de la maldición a su cuñado Otra tradición Dice que lo que conocía la muchacha Era una planta llamada Raíz de Circe Y que eso fue lo que le dio a Minos En gratitud Minos le entregó a Procris Dos de los regalos Que Zeus le había dado a Europa Por el nacimiento de su hijo El perro y la jabalina Con estos regalos Fue con lo que Procris pidió perdón a su marido Y este que no era tonto La perdono En otra de sus aventuras Minos nos cuenta Como su hijo Glauco Estaba jugando tan tranquilo Cuando de pronto desapareció Sin dejar rastro Tanto el rey como la reina Preguntaron a los oráculos Que le dijeron lo siguiente Abro comillas Un prodigio se ha producido entre vosotros Quien lo aclare Os devolverá a vuestro hijo Cierra comillas Ahí los reyes cortocircuitaron un poco Y reunieron a su consejo La única cosa que pareció encajar Según ellos Era que el oráculo Estaba haciendo referencia A un ternero recién nacido Dentro de la manada de Minos Porque se habían dado cuenta De que el ternero Hacía una cosa muy rara Durante tres veces al día Cambiaba de color De blanco a rojo Y de rojo a negro Uno de estos Polido Además Polido Con dos i Destacó que era curioso Que fueran justo esos colores Porque eran los mismos Con los que cambiaban Las moras Al ir madurando Al ser este El que resolvió un poco el enigma Los reyes decidieron Mandarle a él A buscar a su hijo E investigar Que había pasado Este chaval Estaba a punto de salir Cuando ni siquiera le hizo falta Sacar un pie del palacio Cerca de la bodega Una lechuza Estaba alejando A abejas De la entrada Y eso era una cosa Rarísima Polido Se acercó a la bodega Y vio un tonel De miel Dentro de este Y para desgracia De los reyes Se encontraba El cuerpo sin vida Del pequeño Glauco Minos En su enajenación mental Del momento Le exigió a Polido Que le devolviese la vida Pero evidentemente Él no podía hacer eso Minos Sin atender a razones Encerró al muchacho En la bodega Junto a su hijo Sin vida Para que falleciese también Dentro de este cuarto De pronto Apareció una serpiente Y Polido Acocurado el pobre Le pegó una pedra Que la dejó tiesa Al rato vino otra Y cuando vio A su predecesora chafar Pues se fue Pero volvió Con una hierba Entre los dientes Y se la dio A la serpiente sin vida Y la serpiente Resucitó Como lo escucháis Yo llego a ser Polido Y me caigo muerta Vamos Y eso fue más o menos Lo que pasó Pero Polido Unió dos más dos Dentro de la cojone Y cogió los restos Que quedaban de la hierba Y se las dio a Glauco Y el niño Revivió Minos entonces Le perdonó la vida A Polido Pero no le dejó salir De Creta Porque exigía Que le enseñase A su hijo Todos los conocimientos Que él poseía Siendo una de las personas Más inteligentes De la isla Como bien había demostrado A Polido No le quedó más remedio Y así lo hizo Pero Cuando hubo terminado Al cabo de los años Decidió irse de allí Para no volver Con el beneplácito del rey Sin embargo Antes de irse Le pidió a Glauco Esto es gracioso Que le escupiese en la boca Es algo tremendamente asqueroso Pero que Según el escritor latino Higinio Hizo que Glauco Olvidase Todo lo que le había enseñado Y le devolvió todo eso Con el escupitajo A Polido Que se fue Tras haber cumplido Su pequeña venganza Antes de pasar a contaros El origen del Minotauro He de destacar Otra de las historias En las que Minos Estuvo en Borucrao Y esta fue la caída De Megara Una ciudad situada Frente a la isla de Salamina Que no es solo el nombre De la esposa de Heracles Minos estaba deseoso De acabar con esta ciudad Pero el rey de la misma Niso Poseía un don especial Le habían vaticinado Que no podría morir Siempre que conservase Un extraño mechón rojo Que tenía en el pelo Cuando Minos Se decidió A atacar la ciudad Niso permaneció Tranquilo Porque todavía Tenía el mechón Con lo que él no contaba Era con su hija Escila Que diréis Uy Ese nombre me suena Ese no era un monstruo marino Que atacaba a Odiseo Y a su tripulación En la odisea Si pero no Vale El nombre era Escila también Pero son personajes diferentes Tened en cuenta Que la mitología Recrea las leyendas antiguas Y que los nombres Es como lo que ocurre ahora ¿A cuántos Juanes Y a cuántas Marías Conocéis? Pues aquí va a ser igual El caso es que esta muchacha Princesa de Mégara Se enamoró perdidamente de Minos Y para demostrarle su amor Pensó que era buena idea Cortar el mechón rojo De su padre Haciendo que éste Cayese de forma casi automática Era un poco Como el talón de Aquiles Versión ciclocretense Finalmente Y por este hecho La ciudad Cae en manos de Minos Y en rey de Creta Lejos de darle la gracia A la muchacha La ejecuta Por haber desobedecido Deliberadamente Y con una nevosía A su padre A los dioses No obstante Les dio un poquito Un poquito Solo de pena Así que transformaron a Isla En un ave marina común Ya podía ser una gaviota Y a su padre En un águila marina Más conocida como Pigargo europeo Que son unas aves rapaces Que cazan Efectivamente Y entre otras cosas Aves marinas Vamos a hacer un pequeño silencio Por esa hija inconsciente Que traicionó A su propio padre Por un hombre Al que ni conocía Y que tuvo que ser Persiguida de por vida Y por fin Le toca el turno Al terrible y enorme Minotauro ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué relación tiene con Minos? Lo primero que tenéis que saber Es que la creación De esta criatura Lejos de ser culpa De Pashify Que muchos así lo consideran Fue culpa del mismísimo Minos Y su impertinencia Con respecto a los dioses Porque como es costumbre No aprendemos De los errores del pasado Y se ve que no terminaba De calar el mensaje ese De que no le toquen Los cataplines a los dioses Porque terminan mal siempre Para esto Debemos tener en cuenta La versión en la que se dice Que el Minos Malo Era el hijo de directo De Zeus ¿Vale? Porque el motivo Más extendido De por qué pidió ayuda A Poseidón Fue precisamente porque Asterión Su padre postizo Había muerto De manera repentina Y él ascendió al trono Un poco de forma rápida E inusual Teniendo en cuenta Sobre todo El destierro Que hizo su hermana Por esto Pidió a Poseidón Que le ayudase A ganarse el corazón De su gente Y que no hubiera Una revuelta Que lo destronase Poseidón accediendo Hizo que todo el pueblo Viese como Gracias a Minos Salía del agua del mar El toro realmente Magnífico Y realmente blanco Que hacía daño Si lo miraba directamente Porque era como mirar al sol Minos Que había prometido Sacrificar al toro En su honor Una vez saliese del agua Quedó tan prendado De la belleza de este animal Que tiró por tierra Su promesa Y se quedó con el toro Para intentar engañar al dios Y esto es muy gracioso Ocultó al toro Entre sus rebaños Y sacrificó A otro diferente Que llegue a ser Lelo Para pensar Que así engañaría Al dios olímpico Que lo había creado Pero bueno Lógicamente Esto le cayó a Poseidón Como un tiro Y decidió Que se vengaría del rey El mismo dios Inspiró En lo más profundo De Pasífae Un deseo Irrefrenable E insólito Por el hermoso Ejemplar de toro Que había creado Se queda un poco de grima Pero imagina A un toro bravo Al que la reina Se quiere beneficiar No deja de ser Un animal salvaje Que lógicamente Así que necesito para ello La ayuda de Dédalo Este hombre Construyó Una vaca de madera Cuya cubierta Sería la piel real De una vaca Pero que estaría Hueca por dentro Para que la reina Se introdujese en ella Una vez dentro Creyendo el toro Que se trataba De una vaca de verdad Pues entonces Ahí sí Que ya se consumó La aberración esta Y de esta unión Nació el famoso Minotauro Esta criatura Tenía cuerpo de hombre Y cabeza de toro Muchas veces Se le refiere también Con pezuñas Tanto delanteras Como traseras Y en algunas representaciones También se le coloca Una cola Pero eso ya son Interpretaciones varias No se sabe Si por alguna broma O qué Pero el Minotauro No se llamaba así Inicialmente Su nombre fue Asterión Como el que fue Antiguo rey de Greta Y cuya muerte Ocasionó todo este lío Sin embargo Sí que fue Minos El que ordenó A Dédalo La construcción De un laberinto Para retener A dicha criatura Porque como es evidente Se avergonzaba De todo lo que había pasado Además de que el Minotauro Solo comía carne humana Eso también Era un poco Un problema bastante grande Eso y que se iba convirtiendo En una bestia Cada vez más salvaje Conforme iba creciendo No me quiero ni imaginar Cómo fue la época De lactancia De esa criatura La verdad Pobre Pacify Bueno la chocilla Sé que me vaya a querer matar Pero sí Aquí dejamos el capítulo de hoy ¿Por qué? Pues porque explicaros Quién es Dédalo Cómo era el laberinto realmente Y qué pasó con su hijo Da para otro capítulo Completo entero del tirón Así que Os toca esperar Una semanita más Si me estáis siguiendo En riguroso directo Si no Pues suerte para vosotros Que ya estarán todos los capítulos subidos Y podéis verlos todos del tirón De verdad siento hacer este corte aquí Porque es cuando se pone interesante la cosa Pero no me queda más remedio Para poder contaros todo Extensamente y bien Ha sido un placer Volver a ponerme delante del micro Para traeros las historias Más interesantes de la antigüedad Y espero que lo hayáis flipado Y gozado Aparte iguales con esta historia Pasad un buen fin de semana Y recordad Como dijo Sócrates Reyes y gobernantes No son los que llevan cetro Sino los que saben mandar Sed buena Te esperamos todos los viernes En tu plataforma de podcast favorita También puedes encontrarnos En redes sociales A través de los enlaces De la descripción ¡Suscríbete al canal!